Hello, vuelvo a estar por aquí, en este caso para hablar un poco, como os contaba en el vídeo anterior, que por cierto si no lo has visto lo tienes subido ya y lo puedes recuperar, vídeo de noticias, no sé si tenía un mosquito aquí pegado o algo, y bueno vamos a comentar ahora un poco la semana esta que viene que empieza hoy y que se prevé intensa, intensa de movimientos e intensa de acciones, porque al Barça le falta acciones, repito lo mismo que he dicho en el vídeo anterior, siempre nos echáis la culpa a los que traemos la información, a los periodistas, Gerard, yo, la gente de Mundo Deportivo, quien sea, y en este caso es el club el que da unos plazos que jamás se cumplen, jamás, os molesta a vosotros, imagínate a nosotros que damos la información, como nos deja eso, ¿no? La gira de Estados Unidos está en el horizonte y el Barça tiene que tratar de solucionar cuanto antes, porque la liga es ya, un montón de cosas en un periodo muy corto de tiempo. Es cierto que estamos acostumbrados a que con esta directiva todo salga a última hora corriendo y tal, pero no siempre te puede salir bien. Quiero decir, esto al final es como el juego del dominó, ¿no? Tiras una ficha y en teoría tienen que caer todas, pero alguna puede fallar y que eso se pare. Por tanto, a mí no me deja tranquilo la situación esta, igual que a vosotros y vosotras, por eso os digo, que no os desahogéis conmigo, desahogaos con quien lleva estos movimientos y no los ejecuta por lo que sea en el momento que serían convenientes, ¿no? Nerviosos estamos todos, repito, nerviosos estamos todos y todas. Entonces, si tienes nervios, lo mejor que puedes hacer es terapia con nosotros, hablar con nosotros, escuchar la información y sacar tus conclusiones. Pero, nuevamente de vuelta, nosotros no tenemos culpa de que las cosas no pasen como nos cuenta el club que deben pasar. No hay más. Semana importante. Semana que entra a ser decisiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Antes de iniciar la gira por Estados Unidos, recordad que es el domingo, o sea que hay pocos días para activar y reactivar cosas, el Barça tratará de concretar todas esas carpetas que tiene pendientes. La fecha que nos dan ahora en el Barça es antes del domingo. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿eh? Luego no vengáis aquí a decirme, Adri, dijiste antes del domingo. Sí, lo digo yo, como lo ha dicho Gerard, como lo ha dicho el otro y el de la moto, porque así no lo dice el Barça. O sea, que no es que no quedamos todos juntos por la mañana. Gerard, ¿qué vas a decir tú para decir yo lo mismo? Oye, no, Adri, ¿qué vas a contar tú para escribir yo lo mismo? No, no es esto. O sea, hablamos con el Barça y el Barça nos dice, antes del domingo en teoría se tiene que cerrar esto. Vamos a ver, antes del domingo deberían estar los deberes hechos y entre otros muchos deberes, ventas y entradas. Yo creo que las ventas es imposible, ventas no habrán hasta última distancia, o sea, eso lo tengo prácticamente asumido ya, pero en esta semana decisiva que iniciamos el tema tiene que quedar como mínimo estructurado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el patrocinio de Nike y de las narices. No sé ni los meses que llevamos. Barça Vision, el Libero no pagó, al final iba a ser Spotify a través de una sociedad, iba a ser en la quincena anterior de junio, creo, la última. Nunca ha sucedido tampoco. Claro, en el Barça te siguen diciendo, no, no, estamos seguros que volveremos al 1-1 porque están todos los deberes hechos. Pero claro, es que para volver al 1-1 necesitas que todo esto se haga oficial, o sea, necesitas que todas las fichas caigan. El trabajo ya está hecho. Bueno, pues si está hecho, ¿qué pasa ahora? ¿No? Y así entramos en la carpeta de mercado. Nico, Dani Olmo, a día de hoy los objetivos. Nico, el objetivo prioritario al máximo. Deco, Flick, Laporta. Los tres han acordado que debe ser el fichaje sí o sí. Sentadas las bases del acuerdo. Borrador enviado al futbolista. Y no hay negociación posible con el Athletic, solo tienes que pagar. Desde el club, nuevamente, repito, nos dicen, en cuanto Nico diga sí, vamos y ponemos el dinero de la cláusula. No debería haber mucho más problema que esperar la respuesta de Nico. No obstante, como os digo, esta noche en el podcast, a partir de las 9, intentaremos dar, estamos ahí pendientes de un par de conversaciones, dar alguna pista más, si es que se puede. Esta noche, a partir de las 9, repito, en directo aquí. Lo mismo con Dani Olmo. Se está intentando acordar lo más rápido que se puede. Un borrador de contrato para que el futbolista dé el visto bueno. Y a partir de ahí el Barça negocie con el Athletic. Pero ellos también tienen unos plazos porque tienen unas vacaciones y el ok definitivo seguramente se alargue. Tiempo que gana el Barça, sí. Pero tiempo que perdemos y nos desquiciamos los demás, ¿no? Nico ya dejó claras sus intenciones a mitad de la Eurocopa al Barça. En el Barça no hay dudas, pero sí que es cierto que el entorno de Nico sí las presenta. Por eso la prensa de Bilbao sigue convencida que todavía se puede quedar. El entorno de Nico ha dicho, depende de Nico, vamos a ver. Desde el Barça son ultra optimistas. Confiamos en lo que nos dijo en la Eurocopa. Y teniendo en cuenta que, como os digo, las ventas no serán hasta final de mercado, yo creo. Flick, digo yo que le gustaría tener la plantilla perfilada lo más pronto posible. Ya no solamente a nivel de refuerzo, sino a nivel de gente que no va a contar para él, ¿no? Tener aquí, yo qué sé, 44 futbolistas, como he leído esta mañana que tiene el Chelsea, quizá no es lo mejor para un entrenador que además viene nuevo. Respuesta rápida, trabajo rápido, salir rápido, tal. Yo sé que es muy complicado vender, porque lo es. Sobre todo si un futbolista no se quiere ir. No puedes hacer prácticamente nada. Puedes decirle, bueno, pues oye, mira, no vas a jugar, pero te puedo decir, perfecto, voy a seguir cobrando ahí. Te ocupo una ficha, etcétera, etcétera. Hay muchas trabas para esto. Pero sí que es cierto que sorprende mucho que todos los clubes vendan cada año millones y millones de futbolistas y al Barça siempre se le haga bola. Y eso nos hace pensar que por qué no estás suscrito todavía y no lo has hecho si te gustan los vídeos de este canal y quieres seguir estando informado. Suscríbete. Y es que en este escenario es muy difícil trabajar también, ¿no? El escenario ideal, Nico, Dani Olmo, el pivote, vamos a ver qué pasa con todo esto, porque yo he visto a Flick muy convencido de querer a estos dos jugadores, sobre todo en las últimas declaraciones que ha dado. Pero si Nico es la prioridad, como dice el Barça que es, para encajar a Olmo ya sí te hará falta una venta. No, Nico se podrá encajar, eso te dicen desde el club. Pero para Olmo hará falta una venta. Entonces, si es hasta final de agosto, ¿van a querer esperar los futbolistas tanto? ¿Nico va a querer esperar hasta principios de agosto? ¿Dani Olmo va a querer esperar hasta finales mediados de agosto? Es una situación muy complicada y que yo entiendo que os alarme porque, repito, a nosotros nos alarma. Pero nuestras conversaciones, no diarias, pero sí cada dos o tres días con gente del club, no yo, repito, todos los periodistas que informamos sobre el Barça, fijaos que todos decimos lo mismo porque es que la información que transmite el club es optimismo absoluto. Pasará, no te preocupes, esto se hará, no te preocupes, se cerrará, no te preocupes. Vender, venderemos, no te preocupes. No sé, se me ocurre el Englét, Íñigo, Víctor Roque, Ansu. No lo sé. Es muy complicado. Ya sabéis la nueva fecha. En principio de esta semana, antes de la gira, se quiere dejar todo hecho. Luego veremos si la porta se tiene que quedar aquí porque faltan algunas cosas, porque siempre faltan cosas. Y esa es la sensación que nos da. ¿Es deprimente? Sí. ¿Te pone nervioso esto? Mucho. Pero es lo que hay en nuestro club y... Es lo que tenemos. En fin, te leo en los comentarios. Venga, que vaya bien. Venga, que vaya bien. Venga, que vaya bien. Venga, que vaya bien. Venga, que vaya bien.